Juan David Rastrepo, ¿cómo te fue en Tarde Retro? Excelente, excelente. Y con este monstruo, este se sabe toda la historia de la televisión colombiana. Ay, ¿cómo fue recordar para ti tus películas, tus grandes series? Fue lindo, me dio sentimiento, pelito parado, mucha emoción, mucha emoción y muy bonito porque se da cuenta uno que con el trabajo de uno ha tocado corazones, entonces es más lindo todavía. No, además te felicito porque hiciste un gran trabajo en tu carrera actoral, y tocaste puertas, luchaste como ven Paisa, felicitaciones y también eso es todo lo que te está pasando ahora. Amén, Gloria al Señor y vamos por más, vamos a hacer muchas cosas más con la ayuda de Dios. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con Ivy Queen hoy? Hoy Ivy Queen va para el Paseo de la Fama, le van a dar su título como la escritora, la única escritora femenina en el Paseo de la Fama. Así que, genial. Felicitaciones. Bueno, y también vas a estar en un video de Juanes, de los que está grabando aquí en Medellín, ¿no? Ya pronto en diciembre se lanza un video, el último video de Juanes, que es algo muy bacano para tomar a Guardián Tico. Bueno, un saludo para Entre Estrellas. Ey, Entre Estrellas, un saludo por acá con Jundair Restrepo, este servidor, y por acá con este personaje tan querido que hace mucho no lo veía. Muchas gracias. Dios los bendiga.